Amigos de arriba mi gente le saluda Karen Avilés y estamos en la sección de emprendedoras así que le doy la bienvenida a Osiris Castro que tiene el emprendimiento de Tunan que lo vamos a conocer con más detalle así que Osiris bienvenida qué tal cómo está hola Karen muchas gracias súper bien es un gusto estar aquí frente a ustedes también para contarles un poco sobre Tunan bueno en Tunan ya tenemos cinco años aproximadamente pero hoy quiero enseñarles uno de nuestros nuevos productos que es el chicharrón de hongo ostra que es una muy buena opción para todas aquellas personas que tienen una dieta libre de carne animal y extrañan las pupusas verdad pero también perdón y para comenzar Osiris cómo fue que usted dijo quiero hacer esos alimentos diferentes que ayudan a la salud qué fue lo que usted dijo tengo que hacer bueno realmente es una experiencia bastante personal yo estuve enferma un tiempo de hecho la doctora pensaba que yo tenía un tumor cerebral porque tuve problemas hormonales y empecé a cambiar mi dieta tuve tratamientos y realmente las medicinas no ayudaban tanto pero el cambio de dieta sí entonces así fue como he dado un giro a intentar porque realmente es difícil es difícil verdad a tener una comida más balanceada hay muchísimos productos en Tunan que ustedes pueden verlo en las diferentes redes sociales pero hoy tenemos el chicharrón y tenemos unas diferentes recetas que podemos preparar hoy vamos a hacer unas pupusas van a ver mis habilidades de pupusera por aquí yo sé que probablemente a ustedes le queden mejor pero solo para que vean cómo lo podemos ocupar aquí estamos viendo el chicharrón que tiene de diferente este chicharrón al al otro el chicharrón normal está hecho de carne animal y este está hecho de hongo ostra que son los hongos que tenemos aquí y vegetales entonces vamos a comenzar a hacer la pupusa Osiris de verdad lo vamos a hacer en modo casero para que usted no ponga pretextos tampoco para poder utilizar estos alimentos de Tunan claro vamos a empezar con una cacerola yo sé que todos ustedes tienen una cacerola así que no hay excusa para comer bien y tenemos las tres presentaciones la de media libra de chicharrón la de libra y tres libras para familia grande aquí ya tenemos lista la masa y aquí el chicharrón lo que hemos hecho es que luego de descongelar lo hemos calentado para hacerlo un poquito más espeso se puede utilizar así nomás también si ustedes gustan porque hay gente que los mezcla con frijoles o según la mezcla así varía la textura que ustedes quieren les va a dar remordimiento de conciencia porque saben que están bien están cuidando también su salud y eso es la pupusa típica ahí tenemos el chicharrón de hongo ostra la verdad que si me entra bastante curiosidad vamos a poner que si yo lo pueden hacer solo de chicharrón ahí depende de cómo ustedes lo quieran y les quiero contar algo también súper importante que aparte de que esto es una comida bastante natural la mayoría de nuestros ingredientes son locales y orgánicos así que eso es súper importante comer sin pesticidas verdad viendo ese favor que nos están haciendo también para cuidarnos ahí estamos viendo estamos haciendo nuestras pupusitas usted también tiene prepararla como dijo o si eres el fin de semana el sábado el domingo desayuno aquí está me quedó súper bien pero cuando la coma se va a enamorar más todavía no me queda duda y aquí estamos viendo unas que ya están terminadas y la verdad que yo no le veo ninguna diferencia y me imagino que el sabor y cuando la pruebe es increíble porque realmente es un reto porque muchas personas cuando bien hongo cuando hoy en producto vegano exacto pero tenemos muchos clientes que aman la carne pero están intentando mejorar su estilo de vida y ya están enamorados de nuestro producto les quiero enseñar qué otras opciones podemos hacer podemos preparar unas rapiditas así como el nombre lo dice súper rápido aquí ya tenemos una lista ponemos el chicharrón y la textura del chicharrón es bastante adaptable de estable exacto y como les decía cuando se descongela es un poco más aguada pero si ustedes quieren una textura más fuerte simplemente lo calientan en cacerola y tienen una textura más espesa como este luego le vamos a poner un poquito de queso mozzarella y gracias lo rojo bueno a mí me encanta mucho lo rojo me encanta entonces esta puede ser una muy buena opción súper rápido para un desayuno para una cena luego ya la doblamos y la podemos poner en la sartén o en el hornito si ustedes tienen y así de rápido ya tenemos nuestras dos recetas es una opción otro día vamos a invitar a auxilio también para que nos enseñe a hacer los rellenos eso es súper fácil les cuento rapidito simplemente hemos mezclado el chicharrón queso mozzarella y arroz hemos limpiado el chile morrón lo rellenamos con esta mezcla y luego la pusimos al horno y listo súper fácil súper fácil bueno muchísimas gracias vamos a esperar ustedes al final van a ver la imagen de las pupusas ya terminadas y la rapidita como aparecen en redes sociales estamos en redes sociales como tunan.sv en facebook y en instagram también contamos con servicio a domicilio gracias a chocolate que ya nos están apoyando incluso los días domingos para hacer domicilios así que sólo nos mandan un mensajito y les compartimos nuestro catálogo exacto y como vimos lo del chicharrón esto es por pedido verdad? si esto es por pedido porque es producto congelado perfecto bueno muchísimas gracias Osiri vamos a esperar para poder desayunar deliciosa así que esta fue la sección de emprendedoras usted siga con más de arriba mi gente chau chau